El ciclo Nuestro Teatro es un homenaje a lo que fue Teatro Abierto del 81. Son 21 obras que se pusieron. El año pasado fue una reposición de las obras de lo que fueron realmente las obras de ese año, del 81, de lo que fue Teatro Abierto. Y ahora se le suman 18 obras más que surgen de un concurso de dramaturgia. Así hemos sacado, inspirado por lo que es el Ministerio de Cultura de la Nación. Es un ciclo súper importante porque se vive como una fiesta. La verdad que la sala está llena hace meses. La gente lo vive como más una hinchada que lo que es público. La verdad que acompaña. Es lindísimo lo que pasa todos los martes. La obra trata de una sesión de terapia. Son hijos de un desaparecido. Y que hablan del padre desaparecido y resuelven en sesión situaciones con el padre. Cosas que le pueden decir que en otro momento no le dijeron. Yo era muy chico cuando se hizo el ciclo en el antiguo picadero. Para mí es un orgullo. Es una antorcha, ¿no? Que es esa luz que hay que seguir continuando y dejando muy presente la memoria. La obra que me toca representar se llama No estabas. Es de Isabel Sala, que ganó el concurso, lógicamente, como tantas otras. La dirige y la adaptó Manuel González Gil. Y estoy al lado de Gerardo Romano, Pepe Monge, Lucrecia Blanco y yo. Y mi personaje es uno de esos tres hermanos que seríamos Pepe, Lucrecia y yo. Y Gerardo Romano es nuestro terapeuta. ¿Qué significa para vos estar en este encuentro? Y no haber vivido una época porque era chico, era la verdad muy chico. Y entonces hoy poder contar, digamos, desde mi lugar ya de adulto, algo que significó tanto y significa tanto para los argentinos. Esta obra es una obra muy particular porque se llama Si vas a llorar, que sea de noche. Y habla de algo real, algo que ocurrió en nuestro país y que torció el curso de la historia probablemente. Y que es el momento en que llegó a la Argentina Clyde Snow, un antropólogo forense, que fue el que creó, junto con un grupo de jóvenes estudiantes, el equipo argentino de antropología forense, que hoy es un orgullo en el mundo entero, desde hace 30 años. Nosotros vamos a participar en Espejos hacia atrás, una obra de Ariel Barchilón, que dirige Román Podolsky, con Valeria Loys, acá el maestro Lorenzo Quinteros y yo. Y cuando digo el maestro lo digo en toda su extensión, porque él fue mi maestro, el que me marcó el estilo en la actuación. Este encuentro es muy importante para mí, con gente joven, que sos vos, es un teatro joven, se caracteriza por eso. Muy emocionante la apertura también y la gente como que eso lo toma como realmente un homenaje a la democracia, a lo que fue volver a la democracia y poder decir lo que uno tenía ganas de decir y desplazar arriba de un escenario. ¡Gracias!